Como fan de Alien en particular y de la ciencia ficción en general, ya desde el anuncio de Dead Space sentía que se estaba cuajando algo grande. Al comienzo de la generación pasada, Electronic Arts prometió varias IPs nuevas con las que inyectar innovación a los años siguientes y, desde luego, no decepcionó. Surgieron cosas tan interesantes como Mirror's Age, que estrenará pronto a secuela, los spin-offs Bad Company de la saga Battlefield, Dragon Age, la estupenda saga de rol de Bioware, o un Dead Space que vivió una trilogía extraordinaria y que comenzó con fantástico pie con esta obra de 2008. Parecía increíble, pero hasta ese momento no habíamos tenido un homenaje tan sincero y tan logrado al cine de terror, de ciencia ficción y de serie B. Sí que habíamos disfrutado de cosas tan geniales y tan angustiosas como System Shock 2 o Doom 3, pero todavía no teníamos nada como esto. La ambientación del Ishimura, el uso del sonido y de la música, los sustos, la auténtica sensación de pánico y de desamparo. Este juego de Pixar Games es lo más parecido a protagonizar nuestra propia película de terror. Eso es algo que se dice muy a menudo, pero que pocas veces ha sido tan exacto como con Dead Space. ¿Qué pasa? Ice-Akla... Ice-Akla... soy yo. Ojalá pudiera hablar contigo. Lo siento. Lo siento por todo. Ojalá pudiera hablar con alguien. Aquí todo eso, no puedo creer lo que está ocurriendo. La historia de Isaac Clarke está marcada inevitablemente por la fatalidad. El espacio es gigantesco, sí, pero él acaba siempre bajo el influjo de la aterradora efigie que se convierte en la gran némesis de nuestro protagonista. A lo largo de la saga Ted Space hemos acompañado al héroe en muy distintas aventuras, pero todas han tenido en común a esos necromorfos como aterradora amenaza que se escondía en cada esquina. La trama de buscar a la novia del protagonista, la misión de rescate, el explorar a Elishimura, todas esas cosas están muy bien, pero van palideciendo según va avanzando la franquicia y vamos descubriendo todo lo que en realidad hay detrás de esto. Un riquísimo universo que Visceral Games ha explorado muy bien, creando un contexto fantástico, un bestiario formidable y una mitología que en líneas generales es francamente memorable y uno de los aspectos más recurrentes cuando la gente habla de la serie. De hecho, algunas de las mejores ideas de partida del videojuego, como por ejemplo elementos del contexto, la idea de plantear Elishimura como un planet cracker y muchas cosas más vienen por el trabajo de Warren Ellis en los primeros borradores del guión. Hablamos de un conocido autor de cómics con especial énfasis en temas de ciencia ficción y que fue el responsable básicamente de todos los pilares sobre los que se sustenta el muy rico universo del videojuego y que tienen mucho que ver con sus historias más clásicas y más recordadas. Sin embargo, las referencias van mucho más allá y en ocasiones son tan obvias que rozan lo grosero. Por ejemplo, el nombre de Isaac Clarke se lo maneja directo a dos de las figuras más importantes de la ciencia ficción y de la divulgación científica. Hablamos claro de Isaac Asimov y de Arthur C. Clarke. Pero ¿cómo empieza todo dentro de Ted Space? Si lo recuerdas, somos un ingeniero que se desplaza con su equipo a llevar a cabo un encargo que en primera instancia parece rutinario. Se trata de visitar la nave Ishimura que es un gigantesco navío dedicado a la minería que vaga por la galaxia a la deriva y aparentemente desértico. Ahora ya sabemos que no. De hecho, precisamente de eso va la trilogía Ted Space. La tripulación ha sido convertida en monstruosidades por obra y gracia de una influencia alienígena. Una especie de monolito que tiene una fascinante intrahistoria detrás y a la que podríamos dedicar un especial entero. Pero no lo vamos a hacer por falta de tiempo, claro. Lo que sí os puedo contar es que no pasa ni unos minutos antes de que nos separemos del equipo que nos acompañaba tras un ataque y que a partir de ahí estaremos solos y desde luego desvalidos. Y es que Isaac responde a los estereotipos habituales del género por los cuales somos torpes y muy poco preparados para el combate. Al cabo del tiempo vamos recogiendo todo un arsenal, ¿no? Pero en Visceral Games fueron muy inteligentes a la hora de plantear todas las armas como herramientas. Recordamos que el protagonista es un ingeniero, así que no estamos familiarizados con rifles, con armas automáticas o cualquier otra cosa. Así que al final lo que acabamos empleando en su mayoría de ocasiones pues son cortadoras, lanzallamas, cosas de ese tipo. Sí que hay alguna pues escopeta de pulsos y alguna otra cosita más, pero ni siquiera con ellas nos vamos a sentir un gran héroe de acción. Más bien lo que vamos a hacer en todo momento es un tío que está ahí pasando las canutas. En ese sentido sorprende la maestría de Visceral, un estudio que era novato en el género, pero que aquí borda todas las convenciones del género y aporta muchas cosas nuevas. Sí que es cierto que este equipo pues antes respondía al nombre de EA Redwood Shores, por el lugar donde están ubicados en California, pero que a partir de este videojuego pues es como si en Electronic Arts se hubieran dado cuenta de la identidad que tienen como estudio y les hubieran apartado de sus trabajos habituales para darles un nombre y una libertad creativa. Solo hay que ver el cambio, porque hasta entonces habían estado haciendo videojuegos más o menos interesantes, pero siempre dentro de grandes marcas o de franquicias ya existentes. Pues un port de los Sims, juegos de 007, del Señor de los Anillos y también la versión digital del padrino. Después, después llegó la saga de The Space al completo, desarrollada pues con total independencia creativa, además del arriesgado Dante's Inferno entre medias. Un juego que igual decepcionó las altas expectativas que había a su alrededor, pero que era interesante y sobre todo muy muy valiente. ¿A quién se le hubiera ocurrido hacer un juego sobre la divina comedia? Pues solo a estos fueras de serie. Después ya no les ha ido tan bien, ¿no? O con otros proyectos que han ido acometiendo, pero esa ya es otra historia. Necesitamos recueltos. ¡Aquí! Agente abatido. Pero, ¿y cómo funciona The Space? Pues como un survival horror básicamente, pero lejos de ser clásico, en realidad es bastante transgresor. Por ejemplo, a pesar de que está ambientado en una nave, es bastante variado en cuanto a localizaciones, y utiliza muchos trucos del cine para marcarse unos sustos espectaculares. ¡Ayúdame! ¡Ayuda! ¡No! Pero yo creo que si por algo destaca The Space es por la sensación de angustia, de agobio y de opresión. Una de las mejores cosas del videojuego es el hecho de que nunca se detiene. Si estamos gestionando el inventario, si echamos un vistazo al mapa, o si repasamos los últimos mensajes que hemos recibido, lo hacemos al vuelo. Y a la hora de angustiarnos, no se me ocurre mejor forma que esa. Que la de sentir que no hay pausa, que todo está siempre en movimiento a nuestro alrededor. La de sentir que no tenemos ni un minuto de respiro. En ese sentido, el juego tiene más acción que un survival horror al uso, eso está claro. Hay un montón de situaciones en las que tenemos que plantar cara a tiros a los necromorfos. Y para ello, tenemos una mecánica fascinante que nos anima a desmembrarlos. Ya desde el principio, se van sembrando las pistas para que entendamos que disparando a sus cuerpos, básicamente estamos malgastando munición. Y que lo que debemos hacer es abrir fuego sobre sus extremidades. Por ejemplo, cortando sus piernas, provocamos su caída y que se arrastren. Momento perfecto para machacarlos con el espectacular pisotón. Otra de las acciones de combate más divertidas y aparatosas. Pero si algo hace que el juego sea esa maravilla, es jugar con los tiempos. Por ejemplo, hay muchos rompecabezas. Sencillos, claro. Pero al final nuestra labor en la nave, es la de irnos desplazando por ella, ir solucionando cosas para poder saber qué está pasando, y también para poder salir de ahí. El Isimura lleva mucho tiempo parado, y hay que llevar a cabo muchas labores de mantenimiento. Para eso somos un ingeniero, ¿no? Y por el camino, tenemos que echar un vistazo a todo lo que nos rodea. Esto es un juego de acción, pero también con muchos elementos de supervivencia. Y para ello tenemos que recoger todo lo que podamos encontrar. Los botiquines, porque la salud no es regenerativa. La munición para las armas. Los objetos para mejorar las posibilidades de nuestro personaje. Además podemos comerciar. Hay todo un sistema de microgestión de nuestro inventario, y además una serie de almacenes donde podemos comprar más ítems. Todo eso está muy cuidado. Hay una moneda in-game, y además hay unos mecanismos de mejora de personaje que nos permiten personalizar un poco la experiencia y hacer fuerte a Isaac en las cosas que más nos interesen. Un largo etcétera de cosas que nos van a permitir salir adelante, especialmente en los niveles de dificultad más altos, que yo creo que es donde el videojuego más se disfruta y más se sufre al mismo tiempo. Isaac, ven y piratea el panel de la puerta. Hemos mencionado ya algunas influencias, y si hablamos de ellas hay que hacerlo en las dos direcciones. Para empezar, hemos comentado muchos elementos sobre el cine a lo largo del video, y es que el juego está muy marcado por diferentes largometrajes. Es imposible no hablar de películas como Alien como claro referente, y es que el film de Ridley Scott ha definido totalmente la estética e incluso el tempo de Dead Space. De hecho, algunas de las escenas parecen incluso homenajes directos a algunos de los films de la saga, no necesariamente al primero. En realidad, las criaturas se parecen poco o nada al elegante xenomorfo creado por H.R. Giger. Como son mutaciones de seres humanos muertos, parece lógico que tengan ese aspecto anárquico de extremidades, apéndices y demás brotando de cualquier lado de su cuerpo. Algo que nos recuerda sin duda al aspecto enfermizo de la criatura que se presentó en la cosa para algunas de ellas. Hay cierta variedad en los monstruos que tenemos en Dead Space, pero sus responsables dijeron que habían visto centenares de fotos de víctimas de accidentes de tráfico para documentarse y ver cómo actuaba la física, retorciendo sus cuerpos para crear algunas de las monstruosidades más brutales que hemos visto en el Isimura. Otras son sencillamente aterradoras, como esos bebés por los que en Visceral Games hay cierta obsesión. Pero también otros que parecen de nuevo escenas que rinden culto a algunas de las películas favoritas del estudio. Pero además, es obvio que el concepto de visitar una nave embrujada entre comillas, casi como si de una casa encantada se tratara, en algunos aspectos recuerda a visitar una iglesia, elementos de diseño ahí similares para hacernos pensar así. Y eso es de Udor de Horizonte Final, una peli bastante discretita pero con algunas ideas estéticas muy interesantes. Como ya hemos dicho, las influencias son de ida y vuelta, claro. La fuerte estética del videojuego ha dejado huella y algunas películas han recogido el testigo. Pero la influencia de Dead Space se ha extendido a través de otros medios como es algo que está sucediendo cada vez más en los videojuegos. En los últimos tiempos hemos visto novelas, por ejemplo, que han explorado muchos elementos relacionados con la mitología y el universo de Dead Space y que incluso han ahondado en aspectos como esa religión que surge alrededor del monolito. También ha habido películas, precuela y secuela que nos han explicado muchos conceptos que se dejan caer en el videojuego pero que no se exploran hasta que no los hemos visto tratados a fondo en estas cintas de animación. Pero también es cierto que el éxito de la propuesta de Pinseral Games dentro de nuestro mundillo ha servido para poner de moda otra vez el terror espacial. En los últimos años estamos viendo muchas, muchas propuestas estupendas de este tipo. Pero lo que nos aguarda es todavía más rico con un montón de obras muy, muy interesantes dentro de este perfil de terror, supervivencia, ciencia ficción y futuro. Saliendo de zona de gravedad cero. En definitiva, como habéis visto, hay mucho y muy bueno que decir de Dead Space. Es un videojuego en el que la acción funcionó muy bien, en el que se mantuvieron las gotas de survival horror a pesar de que eminentemente el componente shooter era lo que predominaba. Además hubo sitio para rompecabezas muy, muy ingeniosos en los que había espacio para el uso de herramientas telequinéticas y otras que ralentizaban el tiempo. Y también con esas secciones de gravedad cero en las que podíamos manejar a Isaac flotando por el aire y que daban mucho juego. Un título, en resumidas cuentas, fantástico. Muy recomendable para los fans de terror pero también para los que disfrutan de las grandes aventuras sobre todo en los niveles, como hemos dicho antes, más exigentes de dificultad donde el videojuego se convertía en una experiencia super intensa y que sin duda dejaba huella. Una saga que, en el momento en que se publica este reportaje, ha terminado en Dead Space 3 pero que ojalá vuelva en el futuro ya que el universo de Visceral Games tiene todavía mucho que aportar. Un saludete muchachos. Hasta la próxima.